Por supuesto que sí, desde el gobierno de la Junta de Andalucía, haciéndonos eco de lo que creo que es un sentimiento generalizado en nuestra tierra, le mandamos los mejores deseos a la delegación española y especialmente a los deportistas andaluces que suponen el mayor porcentaje dentro de la misma. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de todos los logros que estamos conquistando y estoy seguro que los Juegos de París van a ser un punto de inflexión. Ojalá que dentro de un mes podamos hacer un balance muy positivo y sean muchas las alegrías que nos hayan dado a los aficionados al deporte.